Mejoraremos a Sonic al ser más rápido del universo Desde ser un bebé Sonic lento y patoso A pasar a un Sonic adolescente bastante más rápido Y terminar en el erizo legendario más rápido de todos los tiempos ¿Logaremos así parar los pies a Infinite? Para comprobarlo no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita Para estar pendiente de este y muchos otros retos que se vienen próximamente ¡Salvemos el mundo! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen día hace para dar un gran paseíto por la ciudad! La verdad es que me gustaría ir un poco más rápido, pero bueno También me gustaría estar pisando algún suelo Y también me gustaría ser yo y no ser un bebé La verdad es que ser... ¡Espera! ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Qué diablos? ¿Pero qué le está pasando a la realidad? ¿Se está distorsionando? ¡Cuidado, señora! ¡Aaah! ¿Pero qué carajo está sucediendo aquí? ¿El mundo? ¿El mundo se está yendo al carajo? ¿Yo por qué soy un bebé? Hace muchos años que he dejado de ser un bebé, hombre, pero aprended a conducir No entiendo qué carajo... ¡Aaah! Oh, madre mía, tú vaya vergazo cósmico me ha dado ese coche En fin, a ver si así es para mí Lo he tenido un sueño rarísimo Resulta que todo el mundo se había corrompido y yo era un bebé ¿Pero qué carajo está pasando aquí? ¿Qué le está pasando al mundo? Necesito respuestas y las necesito ya Espera, esa de ahí no es ahí al fondo Es Amy Bueno, a ver, no es lo más óptimo, no es la chica la que más me gustaría ver ahora mismo Pero es que no me queda otra Amy, Amy, ¿me puedes contar qué carajo ha pasado? Eh, tengo miedo Oh, tengo mucho miedo Amy, por favor, cuéntame qué ha pasado Hola, Sonic, Dios, qué bonito eres ¿Puedo besarte? Bueno, aunque sería un poco raro, pero es que eres muy bonito ¿Puedo besarte? ¿Puedo ser tu novia? ¿Puedo casarme contigo? ¿Podemos tener una vida juntos, por favor? Amy, por favor, basta ya, relájate ¿Me puedes decir qué carajo ha pasado? ¿Por qué soy un bebé? ¿Por qué la realidad se está distorsionando? ¿Qué Dios? Con lo que me gustaba a mí, tener mis poderes, ser increíblemente increíble ¿Me puedes decir qué carajo ha sucedido, por favor? Es que eres tan lindo, Sonic, podría estar mirándote todo el día Pero bueno, ya que insistes, te lo diré solo porque eres tú, ¿eh? Resulta que hace muy poco ha aparecido Infinite con un ataque, un poder increíble que se llama el Rubí Fantasma Con él es capaz de distorsionar toda la realidad Está haciendo con el mundo todo lo que quiere Y por supuesto, como sabía que tú eras una gran amenaza, te ha convertido en un bebé No obstante, lo dijo y gritó al cielo la solución para que nos puedas salvar una vez más Sonic, eres muy guapo, ¿nos besamos? Digo, digo, perdón, perdón Tienes que volver a recuperar tu poder, Sonic Conforme aumente tu velocidad, irás recuperando tu poder y solo así serás capaz de enfrentarte a él Es la única manera de salvar el mundo La única manera de dejar de distorsionar nuestra realidad Porque una realidad en la que no me quieres, no me gusta Eh, a ver, Amy, crack, no me gustas en esta ni en ninguna otra realidad Pero bueno, sí, que tengo que salvar el mundo, lo de siempre, vamos ¿Y qué diablos cómo puedo hacer eso? ¿Que tengo que empezar a correr e intentar recuperar mi velocidad? ¿Cómo hago eso, Amy? Es muy sencillo, Sonic, a lo largo del mundo irás encontrando diferentes retos Pequeños lugares a los que si logras acceder podrás aumentar tu velocidad Podrás pasar todos los retos y así recuperar tu verdadero poder hasta poder enfrentarte a él Ok, he entendido, Amy, no te preocupes que me pongo a ello A ver si miráis por dónde conducís, eh La realidad sí está bastante, bastante extraña Pero tú, pero tú, ¿qué estás haciendo? Pero, 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 ¿con qué estás trabajando si no, no, no estás haciendo nada? Señor, por favor, reacciona, hombre Ay, en fin, ese no es el camino, tengo que empezar a entrenar Si consigo mejorar mi velocidad al máximo Es que la he perdido toda, ahora soy un bebé Como cuando era un bebé y no sabía correr Pero bueno, ese es el camino Si consigo mejorar mi velocidad al máximo Cuidado, señores Podré recuperar mi poder, así que Allá voy Así es como me dediqué a correr, correr y no dejar de correr nunca Aumentando mi velocidad con cada paso que daba Para que así mi fuerza también aumentara exponencialmente Y ser así capaz de ir a las plataformas Donde acabaría de mejorar del todo para enfrentarme a Infinite Y vaya, vaya, vaya Así muchísimo mejor Vamos, 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 vamos Ahora sí que sí me siento muchísimo más preparado Así que creo que soy capaz, ahora sí que sí, de subir a esos sitios Ahí creo que podría entrenar, practicar un poco mis habilidades y todas esas cosas En fin, tengo que seguir aleteando mis manos lo más rápido posible He estado corriendo muchísimo tiempo, pero ha merecido la pena Me siento muchísimo más poderoso, muchísimo más capaz Fijaos, parece que la realidad está vol... Ah, no, no vuelves Ah, son todo ilusiones Es maldito Infinite Pero bueno, no importa Si llego aquí es posible que consiga lo que necesito Grandes entrenamientos Para mejorar mi velocidad al máximo Convertirme en el ser más rápido de toda la historia Y así salvar el mundo del maldito Infinite Así que vamos, que ya llego Y aquí está... Claro, cómo no, parece que Infinite distorsiona la realidad hasta tales puntos Que esto ni siquiera es palpable Es todo una ilusión para cumplir mi entrenamiento Es increíble lo que es capaz de hacer Infinite con el poder del Ruby Fantasma Está claro que hay que arrebatárselo de las manos lo antes posible Mientras tanto voy a tener que buscar en qué lugar exacto podría empezar mi entrenamiento de aquí Tal vez aquí Vale, justo aquí sí que me puedo colocar Así que eso era todo un engaño Casi caigo, maldito Infinite Pero creo que el verdadero entrenamiento va a estar justamente aquí Así que bueno, ha llegado el momento de ir directamente ¿Qué carajo? Vale, las ilusiones de Infinite están yendo demasiado lejos Esos son, o no, demasiadas, Amy ¿Cómo conoce mis debilidades, maldita sea? A ver, tengo una idea Quizá pueda evaporar las ilusiones con todo mi poder y toda mi velocidad, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos a probar! ¡Ya! Vale, no sé si ha funcionado Hola, ¿ha funcionado? Oh, no, no, no se han evaporado ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¿Por qué me disparan todas? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Vale, apenas me dan, pero son todo Amy Con metralletas Mi peor pesadilla se ha cumplido ¡Vamos, vamos a probar, malditas! ¡Ya! Está claro que solo hay una forma de acabar con estas ilusiones de Infinite Así que vamos, vamos, vamos ¡Ya! ¡Fuera de aquí, Amy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Hay demasiadas Solo hay una manera de atacar a todas a la vez ¡Tornado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me las llevo a todas! ¡Me las llevo a todas! ¡Ya! ¡Malditas Amy! ¡Solo sois ilusiones! ¡No valéis para nada! ¡Fuera de mi camino! ¡Ataque Super Melee! ¡Ya! ¡Alejaos de aquí! ¡Fuera! ¡No quiero ni veros! ¡Ya! ¡Ya! ¡Epa! ¡Hasta nunca, malditas! ¡Ya! ¡Fuera de mi vista! Vale, 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 vale Creo que ya he acabado con prácticamente todas Se están disparando entre ellas Esta ilusión es muy extraña No me gusta nada ¡Vamos, vamos! ¡Me llevo! ¡Qué diablos! ¿Cómo se me ha subido esta? ¡Fuera! ¡Aléjate de mí! ¡Fuera de aquí, maldita sea! ¿Por qué tengo una Amy pegada? Estas ilusiones cada vez me gustan menos ¡Ya! Vale, fuera de aquí todas, malditas ¡Aléjate de mí, maldita Amy! ¡Ya! Espera, ¿qué diablos es eso? Espera que las ilusiones siguen ahora ¿Son bebés yo? ¡Ah, da igual que tenga una Amy aquí colgando! ¡No importa! Da igual las ilusiones que hagas Infinite Voy a acabar con todos vosotros Y mejoraré mi velocidad al máximo ¡Y fuera! ¡Ay, madre mía! Esto está apuestando bastante ¡Ya! ¡Fuera! Vale, uno fuera Otro también ¡Salid todos de aquí! ¡Maldita Amy que se ha quedado ahí pegada! ¿Cómo sabe Infinite que es lo que odio? ¿Cómo sabe que es lo que no me gusta nada? ¡Vamos todos los bebés Sonic! ¡Vais a caer aquí y ahora! ¡Hasta nunca, malditos! Solo sois ilusiones Y no vais a poder conmigo Vale, perfecto Lo he conseguido Están todos en llamas Y ahora ¿Qué diablos les pasa? ¿Se comportan como zombies? Esto es raro cuanto menos En fin, a ver qué hay en el último piso Oh no, oh no, si ya no fuera de por sí suficiente Tener que cargar una Amy encima de mi cara Ahora tengo que enfrentarme a todo un ejército de Sanix Vale, a ver, pudo hacerlo, he entrenado muchísimo He mejorado mi velocidad, he logrado desbloquear mi poder Pero necesito un toque más, necesito un poquito más para poder enfrentarme a Infinite Vale, si logro correr a la velocidad necesaria Puedo ser capaz, puedo ser capaz De superar la barrera del sonido, del tiempo y de todo Vale, creo que lo he conseguido, están todos como a cámara lenta He logrado mejorar mi ataque, he logrado, Dios, lo que he conseguido Maldito seas, Infinite, estaba claro que no ibas a poder conmigo Esto es lo que he conseguido, un nivel de velocidad tan increíble Que es prácticamente imposible superarlo Me he convertido en el más veloz de la historia Así que creo que es el momento de enfrentarme a ti, ¿verdad, Infinite? Soy más rápido prácticamente que el tiempo, no hay nada que pueda conmigo Por fin has venido, Sonic He estado esperando tanto tiempo a que reunires el poder necesario para enfrentarme a ti Ahora gracias a todo lo que el rubí fantasma me ha dado La realidad es totalmente mía Y por muy rápido que seas, no podrás compararte a mi poder Se acabó todo aquí para ti, Sonic Yo te quito esa inmensa, Sonic, si absolutamente todo Y te dejo libre para que tengamos aquí Y ahora, adelante, soy una realidad, si es que eres capaz Así que esas tenemos, Infinite Me has traído a otro sitio, alejado, donde la realidad se está recuperando Y no pienso fallar a absolutamente nadie He alcanzado la velocidad máxima Soy el ser más fuerte del mundo y del universo Y te lo voy a demostrar con este poder Compruebate lo que es capaz El verdadero erizo legendario más rápido de la historia Ahora sí estamos en las mismas condiciones Tengo la velocidad más grande jamás vista en un ser en este mundo Y tú, Infinite, no vas a ser quien para impedir que lo salve Así que vamos... ¡Allá! ¿Dónde diablos te has metido? ¿Dónde estás, Infinite? ¿Dónde estás? Así que aquí estás, esperando para la batalla, ¿verdad? Pues veamos de lo que haces De lo que eres capaz ¡Aléjate! Dios, qué poder tiene ese rubí fantasma Maldita sea Cómo tiene tanta fuerza Pero no me importa, yo estoy preparado para lo que sea Así que prueba esto Así que ahí estás, ven y prueba de lo que soy capaz ¡Chau, chau, 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 chau! Prueba esto, Infinite, no vas a ser capaz de enfrentarte a mí nunca ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! No, ¿qué haces? ¿Cómo tienes tanto poder? ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, no, no! Ese rubí fantasma es demasiado fuerte Pero puedo enfrentar Puedo enfrentarme a él Puedo demostrarle que soy capaz de esto y mucho más Así que aléjate, Infinite Prepárate, ahora sí que sí Para probar el verdadero poder Del ser más rápido de todo el universo ¡Hasta nunca! Hasta aquí has llegado, Infinite El poder de tu rubí fantasma no ha sido suficiente Lárgate de aquí Y por favor no vuelvas ¡Nunca! ¡Este ha sido tu final! Bueno, ahora que por fin he recuperado la realidad Soy el ser más rápido del universo Solo hay una cosa que probar A ver cuántos kilómetros por hora ¡Soy capaz de alcanzar!